Ahí, tocando la guitarra, creo que esas son las que más cuentan aquí con la pura bandota. Con la bandota ahí todos usando la mano. Otra vez, recuerdo esta también aquí, Jim Morrison me quería invitar un toque pero me anegué porque yo estoy en contra de las drogas. Ahí fue cuando nos dieron el premio, ¿no? Aquí está otra. ¿Cuál? El premio del... De Grammy. Aquí estamos todos para arriba. De Grammy. Aquí estamos todos para arriba. Ah, mira esta, esta foto. Perdón. Bueno, esta foto, aquí en esta foto, no sé si te acuerdas, Charly, fue donde conocimos a Miguel Soria la primera vez. Ah, sí, Lodiquitas. Llegaron a echar su palomazo con su carnal que se llamaba Los Niños del Sepulcro. Los Niños del Sepulcro. Llegaron a una actitud así como de estrellotas y no les quisimos prestar el equipo y ya querían chillar. Peolín quería que le prestara a Watson su guitarra porque Peolín ni guitarra ni aparato llevaba. Como siempre. Y el baterista, en ese entonces yo era el baterista, el baterista quería que le prestara hasta baquetas. En esa, ¿te acuerdas de esta? Sí, llevas con tu camisa roja. No, de esta, de esta. Empezamos a tocar y el burrito no llegó porque andaba bien ruro y llegó corriendo. No, y no, y déjame decirte lo que, lo que también por qué llegó tarde. Porque él estaba en la puerta y como llegó un poco todavía briago, un poco tomado. No lo dejaban entrar los de seguridad. ¿Por qué? Porque el burrito apenas tenía unas cuentas tocadas con nosotros, ¿no? Sí. Un día como unos meses y todavía no se lo grababan muy bien los organizadores, los de seguridad. Y sí, les decía, no, pues es que ya está tocando mi grupo, yo soy el vocalista del grupo Interapuesto. Y todo el mundo se reía, ja, 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 ja. Oye, este chavo dice que es el vocalista de Interapuesto, y Interapuesto ya está tocando. No le creían. En las fotos de la serenata rocanolera. Ahí estábamos, acabamos de grabar la serenata rocanolera. Y ahí fuimos a darle serenata a unas chavas que estaban ahí en un balcón. Pero nunca nos abrieron. También aquí a las fuimos. Eran las 3 de la mañana. No estaban. ¿No te acuerdas que salió su mamá que dijo que ya se habían ido? Ah, sí dijo. No sé dónde. Gracias muchachos. A mí sí me gustó. Estuvo muy bonita esa canción. A mí sí me gustó. ¿Verdad viejo? ¿A ti te gustó viejo? Dice su esposo. Sí. Pues ya métete. No sepan esos leñudos. La primera nota del esto donde informan a la banda. Pero veía que se ve allá. Que se ve allá Charin en la cámara. De la muerte de Miguel Ángel. Es que salió el primero de enero de enero de 1999. Esa foto que está aquí, esa nos la tomamos ahí en Las Palapas. Esa es otra de las últimas fotos de Miguel Ángel. Es una de las últimas fotos de él. Su última tocada de Miguel Ángel precisamente fue aquí en Iscali, en el... En La Perla. En La Perla. En el auditorio de La Perla el 27 de diciembre. Fue su última tocada de Miguel Ángel Martel. Esta foto fue ahí en Las Palapas. Bueno, sí se fue. Me acuerdo mucho en esta tocada porque ahí me rompieron los huesos. Este que está aquí. Nos hicieron montaña, nos estaban haciendo montaña y ahí me rompieron los huesos. Entonces quedé un poco... Esta foto es de Ray Uribe, nuestro primer vocalista de Interpuesto. Era el que se quedaba así. Menciónalo. Ray Uribe fue el primer vocalista del grupo Interpuesto. Con José Manuel Ramírez y Roberto Recientes en plena acción. Ray Uribe me parece un poquito loquito ahí. Estaba... Estaba un poquito loquito porque le tocaba entrar allá a cantar. Otra del burrito. Le tocaba entrar a cantar y se quedaba en un día. De las que casi no conoció la banda. Ya. Aquí está. Aquí fue en un tiempo que... Gregorio Barrera salió del grupo. Y regreso Juan Banda igual nuevamente. Pero pues tampoco había camerinos ahí. Oye Pedro, no hay ni una foto contigo.